Bueno, ya estamos aquí otra vez, empezando la mañana. Este es mi segundo día, ya vamos a empezar, a ver qué tal nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es mi segundo día, vamos a ver el tercero, cuarto, quinto, y a ver qué tal nos va. ¿Sale? Pues vamos a la foto de tenis y a ver qué onda, qué show. Pues bueno amigos y amigas, espero que estén disfrutando de este video. Digo, no estoy grabando mucho, porque todavía faltan tres días más, así que es ir grabando poquito a poquito. Ya tengo un chingo de fotos, ya ayer hice un buen, ya hoy hice más. Gracias a Dios creo que ya hay más interesados el segundo día. Y pues eso es lo principal, ¿no? Tener interés de las personas en que se vayan tomando más, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita vamos chido, vamos bien, vamos cool. Y pues no está fallando nada. Ahorita estoy haciendo fotos al niño, que no los voy a mostrar ahorita. Pero van tomas muy chidas, van tomas muy cool. Y ya, ¿va? Este es el contexto y el de las canchas y todo el rodeo. Y ahorita estoy aquí con la camarita y todo el rodeo. ¿Va? Dale, que estén disfrutando de este video. La verdad estoy emocionado, porque es algo diferente a lo que acostumbro a hacer. Y la verdad está saliendo muy chido, está saliendo muy cool, tomas muy buenas. Y nada, siempre que se tiene que aprender experiencias nuevas, y que mejor que animarte a vivirlo, ¿va? Que estén disfrutando. Nos vemos. A esto me refiero cuando digo esta es la foto. Esta, güey, o sea... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ahorita no se enfoca mucho. Ahí, ahí está. A esto me refiero cuando digo esta es la foto. Esta es la original, pero creo que la voy a recortar. Queda así. Ahí. Super, muchísimas gracias. Bueno, estamos de nuevo aquí. Hoy va a ser un día muy frío. Y vamos a ver qué está ahí. A ver qué pasa. Pues bueno, amigos, vamos a empezar con este día, con esta activación, de fotografía de tenis, deporte, etc. Y así va. Se va a poner bueno. Este fin de semana se supone que termina, así que vamos a ver qué tal. Yo creo que sí se va como chido. Yo creo que va a estar tú. Bueno, a pesar de que el día está muy nublado, esa es una desventaja. Pero bueno, las fotos van a quedar buenas. Nos vemos en un rato. Bueno, en esta ocasión, tengo una lista de a los que les tengo que dar seguimiento, al menos por el día de hoy, viernes, taralá, taralá, y todo. Vuelvo. Voy a utilizar... Voy a utilizar mi telefoto, el 1855, para tomas amplias, estilo gran angular, entre comillas, porque pues no, no va para gran angular. Sería 16 milímetros, pero bueno. Voy a empezar con este para cada uno de los partidos. Ya verán las tomas que estoy planeando. Y con este, pues para las tomas más cerradas de cada partido. La verdad, pues vamos a empezar algo tranqui, a ver qué tal. Y así va. Un poquito de sueño, pero pues ya estamos aquí. A chambear. ¿Sale? Nos vemos en un ratito. Que sigan disfrutando de este video. Chao. Un ratito. Gracias por ver el video. Ahorita estoy de aquí para allá campechaneando los espacios para hacer las tomas de un lado y del otro. Si me puedo acercar lo puedo hacer de esa manera. Justamente irse en medio es lo recomendable. Si vas a hacer en algún momento que tengas esta oportunidad, siempre en medio, en medio tal cual de la cancha. Pon tus 5, 10, 6 pasos hacia un lado y 5, 10 pasos hacia el otro. Y si te vas a ir a las puntas atrás de las canchas, que quedan fotos muy buenas, que ahorita ya están pasándolas, las estaré pasando. Les recomiendo siempre que tengan mucha precaución. Pueden recibir pelotazos. Ya no duelen. Ayer le di uno acá y uno en la pierna. Pero bueno, es parte de... Tienes que tener mucha precaución en estar en las esquinas. Atrasito de los jugadores. Y tener mucho cuidado. Esto como recomendación. Pero las fotos que tomas de esos lados hacia la cancha, en dirección hacia la cancha, quedan muy buenas. Más cuando tienes un atardecer, las nubes y todo. Quedan padrísimas. No me quedaron tan bien como yo esperaba, pero no estuvieron más. Hasta cierto punto, porque tienes que ir capturando el momento de cada uno de los jugadores. Capturar cuando van a raquetear, van a pegarle la pelota, cuando van a... Están corriendo hacia la pelota y todo. Pero lo hace el vía, no lo hace bien. Y como siempre trabajo con el telefoto 55-200. Para tener las tomas cercanas y alejadas. Y si hay ocasiones en que cambio el 18-55, pues ya lo estoy durmiendo. Y pues nada, van quedando padres. Van quedando muy chidas. Hay estos consejos, estos pequeños consejos que pueden servir. Para que en algún momento si haces cobertura de un torneo. Ya sea de tenis, de fútbol, de americano, etc. Tengan mucho cuidado con esto y logres conseguir la vida. ¿Va? Tienes, de fútbol, de americano, etc. Si vas a hacer este tipo de fotografías de deporte, de fútbol, tenis, americano, como ya les había mencionado. En sí y en general de deporte. Siempre recomiendo, bueno, yo recomiendo utilizar los telefotos. Sé que hay muchísimos más grandes y esos, bueno, están muchísimos más caros. Pero bueno, con este de kit salen fotos muy buenas. La verdad no tengo quejas. Ustedes ya las han estado viendo. Quedaron muy padres y, bueno, a los clientes les ha gustado mucho. Utilicen siempre la velocidad de 1600 en adelante para que la foto pueda quedar congelada. Y no tengas como que, bueno, hay algunas fotos que quedan padres cuando están embarridos. Pero no todas. Vi que con 1600 en adelante puedes congelar la imagen de la pelota y queda mucho mejor. Ya he conseguido mejorar esa parte y a los clientes les ha gustado que al momento de que van a pegar, quede la pelota congelada porque sí, quedan tomas donde la pelota se pasa y ya no está chido. Esa es una. Dos. Los CISOs procura no subirlas a más de 500. Ay, Dios, me espanto. Procura no subirlos a más de 500. Déjala entre 300, 250, 200 y juegas con la apertura de Jafelma también. Entonces, eso es muy importante, tener la apertura de Jafelma en 5 o 6 por el motivo de que puedes hacer profundidad de campo muy bueno. Y, bueno, ya también depende de tu distancia vocal. Así que creo que son consejos básicos que te puedo dar. Que sé que te pueden funcionar mucho. Y, bueno, tú que te vas a, te quieres dedicar a esto de la fotografía de deporte. Son recomendables estos ajustes. Y quedan muy bien. Quedan muy chidos. Y siempre, ten la cámara siempre manual. No dependas nunca de la apertura de Jafelma. Nunca dependas de la velocidad. Ya, no, siempre manual. Tú podrás controlar todo, los ajustes y te saldrán muy bien las fotos. Estos ajustes los estoy utilizando también por... Pues, bueno, una cosita más. Las canchas tienen estos pasillos que terminan hasta allá y, bueno, inician del otro lado, del lado con Javier. Como recomendación, yo la primera vez que vine a estas canchas, a estos torneos, a este torneo principalmente, me metí a las canchas, iba recorriendo todas las canchas por dentro. Para eso están estos pasillos. Para recorrerlos si quieres ir hasta la última o quieres ir a la primera. Siempre recorre por estos pasillos, no por allá. En primera, porque están jugando y, aparte, te pueden dar balonazos y te van a doler. Una vez que te acostumbras ya no pasa nada, pero sí pueden llegar a doler. Precaución ante todo, amigos y amigas. Y, bueno, tienen sus respectivas puertas cada una de las canchas. Tienes sus puertas y, por ello, no hay tanto tema. Porque se puede... Puedes evitar accidentes, puedes evitar interrumpir. Y puedes llegar mucho mejor, mucho más tranquilo a las canchas que quieres llegar. ¿Va? Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!